...de la respuesta, para empezar con el doctor Muret y dejarle la última respuesta al doctor Díaz. El Consejo de la Magistratura está previsto en la Constitución Provincial y ahí se expresa que el propio Consejo dictará su reglamentación. No obstante, esta situación y que el Consejo nunca dictó una reglamentación propia, se emitió una ley que después ahora la ley quedó suspendida y verdaderamente, seguramente están trabajando en tinieblas porque no hay un... por ahí la gente ha pensado que porque se derogó esa ley o se suspendió, no está funcionando el Consejo de la Magistratura, la realidad es que no es así, está funcionando y lamentablemente no está funcionando como corresponde porque hace falta que se dé su reglamentación y en su caso que hay una ley que establezca las pautas. Nosotros en este punto tenemos un proyecto de ley y tenemos fundamentalmente los puntos básicos que necesitamos que sean, que los concursantes puedan exhibir no solamente su currículum sino además que hay un concurso de oposición y que claramente todos los miembros del Consejo expidan los puntos que le dan a cada uno porque existe una reglamentación de puntaje. Eso por un lado y esto en el funcionamiento práctico, pero por otro lado la realidad es que habría que ver si se puede incorporar más integrantes que no tengan condimento político, como pueden ser las universidades, la asociación de magistrados. Es decir, el vicio que esto trae es que se sientan los representantes del Ejecutivo, de la Cámara y de la Corte, se ponen de acuerdo, ellos votan y bueno, cuando van los representantes del foro, lamentablemente siempre terminan 3 a 2 y se designa al que va con el dedo puesto. Hay una situación puntual en esto y hace aproximadamente unos 15 años habían habido designaciones groseramente con el dedo y el foro salió a la calle y ahí parece que recién se dieron cuenta y reaccionaron. Las próximas designaciones, por lo menos por un tiempo, fueron bastante adecuadas. Yo creo que nosotros tenemos que ir por la vía del derecho o requerir algún tipo de participación, aunque no sea por la vía de los hechos. Es decir, si tenemos que manifestarlo, hacerlo. Precisamente comparto la opinión del doctor Mulet y también nuestra lista unidad va a velar por ese proceso cristalino del que estamos hablando para la designación de los mejores postulantes para magistrados. Y vamos a impulsar al menos la puesta en vigencia de la ley 7371 que es la que refiere el Consejo de la Magistratura para que sea esto cumplimentado lo que ya viene determinado en el artículo 216, inciso tercero de la Constitución Provincial, que habla precisamente sobre este tema. Fundamentalmente queremos que estos concursos se resuelvan en forma abierta, que sea un concurso abierto, antecedente y oposición de los postulantes.